Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. En alguna parte del mundo, un hombre ha secuestrado a una pequeña niña. Pronto la torturará, abusará de ella y le quitará la vida. Si una atrocidad de esta clase no está ocurriendo en este momento exacto, sucederá en algunas horas, o más tardar en unos días. Lo digo con la seguridad que procede de las estadísticas que gobiernan las vidas de cerca de 7 mil millones de seres humanos que atiborramos este planeta. La misma estadística sugiere también que los padres de esta niña creen en ese mismo momento que un Dios todopoderoso y de bondad infinita está velando por ellos y su familia. ¿Tienen razón por creer esto? Y aún más importante, ¿es bueno que crean esto? La totalidad del ateísmo se basa en esta respuesta. El ateísmo no es una filosofía, ni siquiera es una visión del mundo. Es simplemente rehusarse a negar lo obvio. Desafortunadamente, vivimos en un mundo en el cual millones de personas se pasan lo obvio por el meritito arco del triunfo. Lo obvio se debe observar, reobservar y discutir, aunque esto sea un trabajo muy desagradecido. Lleva consigo una aureola de petulancia e insensibilidad. Más aún, es un trabajo que el ateo no desea. Vale la pena observar que nadie ha necesitado nunca identificarse como un no astrólogo o un no alquimista. Por lo tanto, no tenemos palabras para identificar a la gente que niega la validez de estas pseudociencias. Asimismo, el ateísmo es un término que ni siquiera debería de existir. El ateísmo no es más que los ruidos que hace la gente razonable cuando se encuentra en presencia de dogmas religiosos. El ateo es simplemente una persona que cree que los millones de seres humanos que nunca dudan de la existencia de Dios deberían ser obligados a presentar la evidencia de su existencia y, de hecho, también de su benevolencia, dada la destrucción implacable de seres humanos inocentes que vemos todos los días en el mundo. Solamente el ateo aprecia la surrealista de nuestra situación. La mayoría de las personas creen en un Dios que es, en cada pedacito, tan engañoso como los dioses del Monte Olimpo. Por ejemplo, ninguna persona, sin importar sus calificaciones y cualidades, puede buscar cargos en oficinas públicas de los Estados Unidos sin fingir estar segura de que Dios existe. Y muchas de las políticas públicas en países latinoamericanos están sustentadas con los tabúes religiosos y las supersticiones propias de una teocracia medieval. Esta circunstancia es despreciable, indefendible y terrorífica. Bueno, sería gracioso si no hubiera tanto en juego. Voy a ponerles un ejemplo que explica lo que he dicho hasta el momento. En el año 2005, la ciudad de Nueva Orleans fue destruida por el huracán Katrina. Por lo menos mil personas murieron. Decenas de miles perdieron todas sus cosas y se tuvieron que desplazar a otros lugares más de un millón de personas. Es seguro decir que casi todos los que vivían en Nueva Orleans creían en un dios omnipotente, omnisciente y compasivo en el momento en el que huracán destruyó la ciudad donde vivían. Entonces es justo preguntarse, ¿qué estaba haciendo ese dios mientras un huracán dejaba a esta ciudad en ruinas y aniquilaba a cientos de personas? Seguro que él oyó los rezos de esos ancianos y ancianas que se subieron al techo de sus casas tratando de escapar de las aguas que inundaban su ciudad solo para terminar ahogados. Eran personas de fe. Eran hombres y mujeres buenos que habían rezado durante toda su vida. Solo el ateo tiene el valor para admitir lo evidente. Esta pobre gente pasó su vida en la compañía de un amigo imaginario. Por supuesto, hubo muchas advertencias de que una tormenta que irónicamente anunciaban como de proporciones bíblicas, golpearía con fuerza a Nueva Orleans. Y la respuesta humana ante este desastre fue trágicamente inepta. Pero fue mitigada un poco por la luz de la ciencia. La advertencia anticipada de la trayectoria del huracán se le arrancó a la muda naturaleza por medio de cálculos meteorológicos y la gran ayuda de imágenes satelitales. Lamentablemente, una encuesta realizada por el influyente periódico The Washington Post encontró que el 80% de los sobrevivientes de Katrina afirmaban que el acontecimiento solo había fortalecido su fe en Dios. Mientras el huracán devoraba Nueva Orleans, casi mil peregrinos chiítas fueron pisoteados hasta morir en un puente en Irak. No puede haber duda de que estos peregrinos creían fervorosamente en el dios del Corán. De hecho, sus vidas estaban organizadas alrededor del hecho incuestionable de su existencia. Sus mujeres andaban con velos. Sus hombres regularmente se mataban los unos a los otros por diferencias en la interpretación de su librito sagrado. Sería notable que uno solo de los sobrevivientes de esta tragedia hubiera perdido su fe. Es más probable que los sobrevivientes imaginen que fueron salvados gracias a su dios. Solo el ateo reconoce el narcisismo y el autoengaño ilimitado del que se salvó. Solo el ateo percibe cuán objetable moralmente es que los sobrevivientes de una catástrofe crean que fueron salvados por un dios cariñoso, mientras que este mismo dios ahogaba a niños en sus cunas. Por rehusarse a disfrazar la realidad del sufrimiento mundial con una hostigante fantasía de vida eterna, el ateo sienta en sus huesos lo precioso que es la vida y lo desafortunado que es que millones de seres humanos sufran las abusadoras privaciones de su felicidad por ninguna buena razón aparente. Por supuesto, con frecuencia las personas de fe afirman entre ellas que dios no es responsable del sufrimiento humano. Pero ¿de qué forma podemos entender la afirmación de que dios es omnisciente y omnipotente? No hay otra manera. Y es hora de que los seres humanos se pongan a pensar seriamente sobre esto. Este es el problema histórico de la creencia en la existencia de dios y por supuesto debemos solucionarlo. Si existe dios o él no puede hacer nada para detener las calamidades más nefastas o no le importan. Por lo tanto, o dios es impotente o es malvado. Los creyentes ante este impecable razonamiento ejecutan repetitivamente una acrobacia digna de un trapecista de circo. Ellos dicen, dios no puede ser juzgado por estándares simplemente humanos de moralidad. Por supuesto que sí puede ser juzgado por nuestros estándares. En primer lugar, los estándares humanos de la moralidad son exactamente lo que el fiel usa para establecer la bondad de dios. Y cualquier dios que se preocupara por algo tan trivial como el matrimonio gay o cuál nombre debería usarse para ofrecerle oraciones no es tan inescrutable como dicen. Si existe, el dios de Abraham no solo no merece la inmensidad de la creación, también es indigno incluso del hombre. Hay otra posibilidad, por supuesto, que es igualmente desrazonable y menos odiosa. El dios bíblico es una ficción. Como Richard Dawkins ha dicho, todos somos ateos con respecto a Zeus y a Thor. Solo el ateo se ha dado cuenta de que el dios bíblico no es diferente. Por lo tanto, solo el ateo tiene la compasión suficiente para reconocer la profundidad del sufrimiento humano en su verdadera dimensión. Es terrible que todos muramos y perdamos todo lo que amamos. Es doblemente terrible que muchos seres humanos sufran innecesariamente mientras están vivos. Gran parte del sufrimiento puede ser atribuido directamente a la religión, al odio religioso, a las guerras religiosas, a los delirios religiosos y a las desviaciones religiosas de los escasos recursos, lo que hace del ateísmo una necesidad moral e intelectual. Es una necesidad, sin embargo, que pone al ateo en los márgenes de la sociedad. El ateo, simplemente por estar en contacto con la realidad, aparece vergonzosamente fuera del contacto con la vida fantasiosa de sus vecinos religiosos. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Alfonso Villalpando.